Mi amor Mi amor Me dio un vuelco el corazón el día en que te vi Hasta entonces nada igual Y siempre en ti pensando estoy y no puedo evitar Que cada día yo te quiera más Mi amor es fuerte y es más fuerte que el sol radiante en su brillar Mi amor es más profundo que la profundidad mayor del mar Mi amor es claro y es más claro que el firmamento en su esplendor Y en este mundo nada puede jamás cambiar mi amor Yo pensaba que el amor jamás llegaría a mí Y que nada te importa a ti Me has sabido convencer de que me equivoqué Y siempre, siempre te repetiré Mi amor es fuerte y es más fuerte que el sol radiante en su brillar Mi amor es más profundo que la profundidad mayor del mar Mi amor es claro y es más claro que el firmamento en su esplendor Y en este mundo nada puede jamás cambiar mi amor Mi amor es fuerte y es más fuerte que el sol radiante en su brillar Mi amor es más profundo que la profundidad mayor del mar Mi amor es más profundo que la profundidad mayor del mar Mi amor es más fuerte que el firmamento en su esplendor Y en este mundo nada puede jamás cambiar mi amor ¡Gracias por ver el video!